Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. ¿Cómo fue la ofensiva sorpresa en Bakhmut que frustró los festejos de Putin el día de la victoria? El presidente ruso planeaba anunciar la conquista en su discurso ante el Kremlin el pasado martes, pero las fuerzas ucranianas lograron un inusitado avance. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. En la bruma del amanecer, el amparo de su propia artillería, pequeños grupos de soldados ucranianos avanzaron hacia una posición rusa en las afueras de la asediada ciudad de Bakhmut. Las imágenes de los drones habían identificado una vía de ataque contra las líneas rusas en las afueras de la ciudad sitiada. Los servicios de inteligencia sugirieron que los rusos estaban tan concentrados en las intensas batallas callejeras que se libraban en el interior que no esperaban un asalto en esa dirección. Segundos comandantes del batallón de la tercera brigada de asalto de Ucrania que ayudaron a planificar y ejecutar la operación y hablaron por teléfono. Durante nueve meses, la lucha por esta ciudad oriental se ha prolongado palmo a palmo con enormes bajas tanto en el bando ruso como en el ucraniano. El destacado comandante del grupo Mercenario Wagner prometió entregar la ciudad para el 9 de mayo. La importantísima celebración rusa del Día de la Victoria a finales de abril afirmó que sus fuerzas habían tomado casi toda la ciudad. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Recuerde compartir esta información a través de las redes sociales. Gracias por estar acá. Noticias al día. Imágenes dramáticas, impactantes las de estos dos pequeños drones que aparentemente después de esquivar los distintos sistemas antiaéreos logran llegar a esta fortaleza que se pensaba era impenetrable del Kremlin en el centro mismo de Moscú. Un lugar infranqueable se pensaba porque es la sede del presidente Vladimir Putin. Ahora en el Kremlin hablan de un intento de asesinato de Putin. Dicen que habrá una respuesta pero junto a esto hay quienes aseguran que quizás se trató de una operación de bandera falsa para intentar justificar posteriormente un intento de asesinato del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Vemos que en cualquier caso muchos piensan que esto mostró la vulnerabilidad actual de Rusia. También tras lo ocurrido con estos misiles, los Kinshal, aparentemente uno de estos proyectiles hipersónicos que se pensaba que virtualmente era imparable, fue interceptado ahora por el ejército ucraniano utilizando los misiles antiaéreos de fabricación estadounidenses del tipo Patriot. También ahora se piensa que los tanques también especialmente sofisticados T-90M rusos son bastante más vulnerables. También vimos lo que ocurrió al comienzo de esta guerra cuando el buque insignia de la armada rusa en el Mar Negro, el Moscú, fue hundido por las fuerzas ucranianas. Todo esto en una semana en la cual en Rusia se celebra la victoria contra el ejército nazi de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Y este desfile que es en la Plaza Roja, justo al lado del Kremlin, normalmente había simbolizado en el pasado el poderío del ejército ruso. Pero es un poderío que ahora está siendo cuestionado muy especialmente de cara a lo que se piensa será contraofensiva del ejército ucraniano contra la presencia rusa dentro de su país. Ya vemos que el ejército ruso ha realizado distintas retiradas en algunas zonas para prepararse delante de esa contraofensiva. Y lo que sí es que vemos que distintos grupos militares rusos no siempre muestran una uniformidad. Hemos visto como Yevgeny Prigozhin, el líder del movimiento mercenario Wagner, incluso llegó a amenazar con retirar a sus mercenarios de la estratégica localidad ucraniana de Bakhmut. Posteriormente él se retractó de algo así. Vemos que también hay fuerzas chechenas en distintas zonas que están bajo las órdenes de Ramzan Kadyrov. O sea, vemos distintos comandantes, distintos responsables en una situación difícil para Rusia. Lo que sí es que hay quienes recuerdan una y otra vez que estamos hablando de una de las potencias nucleares centrales más potentes del mundo. A unos kilómetros del frente del este de Ucrania la vida es buena, más o menos, pero en realidad no lo es. Fuera de la guerra, ¿quién necesita tanto equipamiento de camuflaje? ¡Gracias, gracias! ¡Mire! Me dio una linda gorra de lana para mantenerme abrigado. La gente es amigable, no están paralizados por temor, aunque lo sienten. No sabemos qué va a ocurrir de acá a 30 minutos, dice ella, mucho menos en una hora. Tampoco hay muestras de preocupación en el parque del pueblo. Los trabajadores cortan el pasto a medida que la munición de artillería destroza campos no muy lejanos. La muestra de temor, al parecer, es una indulgencia ya abandonada. Las advertencias de ataques aéreos ya están pasadas de moda. Las sirenas se han convertido en semejante parte del entorno de las vidas de las personas que conviven con la guerra que ya no responden. Se dan por enterados, ni se estremecen. La guerra está siempre presente, impregnada en la vida de las personas. Afuera del pueblo, aún más cerca del frente, esta pareja de ancianos nos cuenta, como si nada, que su casa fue bombardeada hace un mes. El señor hasta bromea. Es aburrido cuando no hay tiroteos. Pero ambos están esperanzados de que la venidera contraofensiva ucraniana termine con su sufrimiento. Creemos que Ucrania entrará allí y les ganará bien, dice su esposa. Un poco más allá, el jubilado Sinovi está más preocupado por su siembra que por la guerra. No entendemos nada acerca de la contraofensiva, dice él. Tan solo estamos esperanzados por nuestra Ucrania, por nuestra defensa. El dónde y el cuándo comenzará la contraofensiva es uno de los secretos mejor guardados de la guerra hasta ahora. El misterio es exactamente lo que Ucrania quiere, mantener a Rusia adivinando, estrechar sus cadenas de suministro, bajar el ánimo de sus tropas. La victoria de Ucrania depende de la sorpresa. Al conducir cerca del frente, aquí se puede oír la artillería a la distancia y se pueden ver a muchos soldados alrededor, pero lo que no hay es una sensación de gran acumulación para una contraofensiva. Los granjeros aquí están contando con el éxito de sus tropas, sembrando sus cultivos en los campos que quieren cosechar en el otoño. Nicola espera que la contraofensiva ponga sus terrenos a resguardo, pero él dice que conoce a algunos de los soldados de por aquí. Conoce cuán dura será la lucha. Sabe que será una batalla sangrienta. Nick Robertson, CNN. Entonces lo que hará un misil es volar sobre el tanque, luego hacia abajo y 90 grados directamente hacia la parte superior de la torreta, que tiene menos defensa. Este escenario ha tenido lugar cientos de veces en los últimos 14 meses. Ucrania utilizando armas occidentales con efectos devastadores. Rusia, según una estimación reciente, ha perdido hasta la mitad de su flota de tanques operativos en esta guerra. Ahora, según dicen los funcionarios occidentales, Rusia está desempolvando modelos mucho más antiguos para reemplazarlos. Esta arma ha sido utilizada en el tanque destructor SU-100 en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial. Incluyendo el T-55, construido por primera vez en la década de 1940. Este ahora se encuentra en el Museo de la Guerra Imperial fuera de Cambridge. Imágenes satelitales de una instalación de almacenamiento en el extremo oriente de Rusia muestran docenas de tanques que han sido retirados en el último año. Esta imagen que muestra el T-55 en la misma instalación. El video que apareció por primera vez en marzo también mostraba un tren cargado en movimiento, supuestamente en algún lugar de Rusia. El Ministerio de Defensa ruso no ha confirmado el despliegue. Pero en las últimas semanas, blogueros militares rusos bien conectados han comenzado a mostrar los T-55 en territorio ocupado por Rusia en Ucrania. Hay tantos de estos que se fabricaron, más de 100.000 en total, y las piezas, las piezas mecánicas básicas son todas intercambiables. Así que habrá grandes reservas de estos. El T-55 era una pieza central del arsenal de la Guerra Fría de la Unión Soviética, que ayudó a aplastar los levantamientos democráticos en Europa del Este, Hungría en 1956 y la primavera de Praga 12 años después. Pero cuando Irak los utilizó en la Guerra del Golfo a principios de los años 80, Sacamos en total unos 14 tanques T-55. Ya habían sido superados por USM-1 Abrams y British Challengers. Versiones anteriores de los tanques que los países de la OTAN están suministrando ahora a Ucrania. Creo que frente a las armas occidentales, los rusos deben esperar muchas bajas si esperan avanzar usando este tipo de sistema. Los expertos dicen que detrás de la propaganda oficial, Rusia no puede construir nuevas armas lo suficientemente rápido. Las sanciones occidentales, dirigidas principalmente al acceso de Rusia a piezas de alta tecnología para armas, también han dificultado mucho más la fabricación de equipos más modernos. Tanques más antiguos y más sencillos como este, miles de ellos en almacenamiento, proporcionan una alternativa. Este contra un Leopard 2 o un Challenger, ¿qué sucede? Si se trata de un enfrentamiento uno a uno de un tanque a una distancia razonable, perderá todas las veces. Pero en entornos boscosos o cerrados, construidos más cerca, donde no puedes ver tan lejos y estás luchando a distancias mucho más cortas, esto es adecuado. También es más sencillo de mantener y entrenar que los sistemas más nuevos, una ventaja para las tropas movilizadas de Rusia. Cava un pozo, siéntate, coloca el tanque en el pozo, de modo que solo se pueda ver la torreta y luego eso puede usarse para defender una línea de frente contra el contraataque. Rusia sigue excavando con todo lo que tiene, mientras Ucrania se prepara para una contraofensiva. Claire Sebastian, CNN, Doxford, Inglaterra. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.